Hola, bienvenidos a esta nueva sesión. Seguimos con nuestras operaciones, vamos a trabajar reducción de expresiones. En esta ocasión ya vamos a incluir variables, no solamente la parte numérica que hemos venido trabajando, sino que vamos a incluir variables para revisar qué hacer o cómo operar cuando están esas variables. Entonces vamos, voy a proponer algunos ejercicios y vamos a ir revisando lo que ya se ha trabajado hasta el momento, vamos a hacer las simplificaciones y aplicar las propiedades correctamente. Vamos con un primer ejercicio. Entonces vamos a reducir la siguiente expresión. Nos piden reducir, reducir 3x más 5x menos 7x. Entonces resulta que en esta expresión aparecen unos números, miren, aquí tenemos unos números que acompañan a cada uno de los términos que tenemos aquí. En esta ocasión aparecen también unas variables. Entonces hay una variable que es x, entonces uno dice, pero ¿quién es x? Entonces cuando me dan una expresión de esta manera, queda abierto esa x para hacer, representa cualquier número real. Es una variable. Pero aquí no la voy a representar por cualquier número real, sino eso implícitamente va a representar cualquier número real, pero no lo voy a representar en este caso. Si yo quiero hacer una comprobación al final, lo puedo reemplazar y me tiene que dar una igualdad. Entonces, para operar expresiones de este estilo, tenemos que mirar una noción importante que es la de términos semejantes. Términos semejantes son aquellos que pueden diferir solamente en la parte numérica. Es decir, estos son semejantes porque pueden diferir solamente en el coeficiente numérico, o sea, en el número que acompaña a cada uno de estos términos. El resto de la expresión, la parte literal debe ser exactamente la misma para que sean semejantes. Esos términos semejantes, voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos un medio de xy es semejante, es semejante con raíz de 5xy y con 3 cuartos de xy. Fíjense en que son semejantes todos. ¿Por qué son semejantes? Porque la parte literal es exactamente la misma. Entonces, ¿cuándo podemos adicionar términos cuando sean semejantes? En este caso los podemos adicionar sin ningún inconveniente porque los tres cumplen con la regla de términos semejantes. Entonces, ¿cómo los vamos a adicionar? Para adicionar términos semejantes usted puede aplicar una propiedad que se llama la propiedad distributiva. Puede agrupar los coeficientes numéricos 3 más 5 menos 7 y todo eso, entonces, en factor de x. Todos son, todos tienen en común esta x, entonces no necesito escribirla tantas veces. Hacemos la operación numérica y quedaría 3 más 5, 8, y 8 menos 7 nos da 1x. Pero hay otra propiedad que nos dice que toda expresión o cantidad multiplicada por 1 nos da la misma cantidad. 1 por x nos da x. Entonces, ahí hicimos esa reducción empleando términos semejantes. Distinto a si tenemos una multiplicación. Vamos a mirar la diferencia acá. Si tenemos una multiplicación 3x por 5x por menos 7x, miremos qué ocurre. Ojo porque aquí, fíjense en qué signo, que aquí no aparece el signo, entonces asumimos que es una multiplicación. Entonces, cuando hay una multiplicación, ahí entramos a aplicar propiedades de potenciación. En este caso, podemos agrupar los números entre sí, es decir, 3 por 5 por menos 7 y las 3x las voy a agrupar, que son x. Puedo hacer esa agrupación, x por x por x. Eso en multiplicación es válido. Entonces, ¿qué nos queda? 3 por 5, 15. Y 15 por menos 7. Vamos a hacer aquí 15 por menos 7. 7 por 5, 35. Van 3. 7 por 1, 7 y 3, 10. Como estoy multiplicando número positivo con número negativo, entonces me queda menos 105. ¿Y cómo multiplicamos a x por x por x? Cuando tenemos la misma expresión o cantidad que se multiplica tantas veces, lo puedo reducir como x a la 3. Entonces sería menos 105x a la 3. Ojo, repito, para adicionar términos o expresiones debo revisar que sean semejantes. ¿Cómo procedo para sumar términos semejantes? Puedo aplicar la parte distributiva. Asocio, entonces aquí sacamos, digamos, un factor común, el término que es semejante, o la x que en este caso que es semejante, y operamos los coeficientes numéricos, mientras que en la multiplicación también puedo agrupar esos números, puedo hacer la operación, pero la parte literal voy a multiplicar aquellos que tienen la misma base. Miremos un segundo ejercicio. Vamos a multiplicar, operar, por ejemplo, 2x por 3xy más 5x. Entonces vamos a mirar. La ley de separar los términos sigue siendo la misma. Aquí hay un término porque aquí hay un sumando y aquí hay otro. Esa forma de separar términos siempre se debe aplicar para hacer reducción de términos o para hacer operaciones. Solamente puedo operar por términos. Entonces aquí aparece una multiplicación. Entonces apliquemos la regla. ¿Cómo multiplico los números entre sí? 2 por 3, 6. ¿Qué variables puedo agrupar? Puedo agrupar x con x y la y queda solita, pero x con x me queda x al cuadrado, por y. ¿Sí se dan cuenta? Porque estamos multiplicando. Más 5x. Entonces la pregunta es, ¿ahora puedo sumar estos dos términos? No se pueden sumar porque no son semejantes. Para que sean semejantes, la parte literal debe ser exactamente la misma. Bueno, miremos otro ejercicio. Vamos a resolver 2x por x más y menos 5xy más 3x al cuadrado. Vamos a resolver esa, a hacer esa operación. Entonces separamos términos. La regla de separar términos, este es un término, este es otro y este es otro término. En la primera, aparece 2x por x más y. Entonces me pregunto, bueno, eso no lo habíamos visto hasta el momento. ¿Cómo hago cuando tengo multiplicación respecto a suma? Entonces, ahí hay una propiedad que es fundamental, que es la propiedad distributiva que dice lo siguiente. Propiedad distributiva. La propiedad distributiva dice que si usted tiene 3 reales, a, b, c, son reales, cualquier par de números reales, y tiene uno que multiplica a la suma o a la resta de los otros dos, esto es igual a a por b más a por c. A por b más a por c. Fíjense bien que multipliqué a con b más a por c. Se distribuyó esta a para estos dos términos. Y en forma contrara también aplica. Si tengo algo común, entonces la puedo sacar del paréntesis y armo una multiplicación de esta suma, paso aquí. No necesito escribir dos veces la a, sino que puedo decir a es el factor común de b más c. Pero estamos mirando cómo desarrollar este paréntesis. Como tenemos multiplicación respecto de una suma, entonces vamos a aplicar la propiedad distributiva. Este por este y este por este. Entonces, 2x por x, ¿cómo hago? Entonces, 2, y este tiene un 1 acá, sería 2 por 1, 2, y x por x, x al cuadrado. Ahora, 2x por y. Entonces, más 2x por y, no puedo reducir esa partecita, queda así. Menos lo que tengo afuera que es 5xy más 3x al cuadrado. Ahora vamos a buscar los términos semejantes. Entonces, aquí tengo un término que tiene x cuadrado y aquí tengo otro que tiene x al cuadrado. ¿Cómo los opero? Entonces, los coeficientes numéricos 2 más 3 nos da 5x al cuadrado. Y ahora miramos que estos otros términos también son semejantes. Entonces, le vamos a cambiar aquí de color. 2xy es semejante con menos 5xy. Entonces, esa operación nos va a quedar de la siguiente forma. ¿Qué hago para operar términos semejantes? Entonces, los coeficientes numéricos. 2 menos 5 nos da menos 3 y queda en términos de xy. 2xy menos 5xy nos da menos 3xy. Ahora miremos. ¿Se pueden operar 5x al cuadrado con 3xy? ¿Se pueden restar? No, porque no son semejantes. Vamos con otro ejercicio. Operar y simplificar. Operar y simplificar. 2 factor de x más 2 al cuadrado menos 2x al cuadrado más 20. Entonces, vamos a mirar esa operación. Aparece un cuadrado. Entonces, bueno, ¿qué significa que algo esté elevado al cuadrado? Aplicamos nuestra definición. Que algo esté elevado al cuadrado significa que debemos multiplicar dos veces esa misma, la misma base que tengo acá. La base de la potencia es x más 2. Dos veces debo multiplicar a x más 2. Entonces, quedaría x más 2 por x más 2. Menos 2x al cuadrado más 20. Ahora, ¿cómo multiplico estas tres cantidades? Una, dos y tres. Entonces, la propiedad asociativa de la multiplicación a por b por c, nos dice que para multiplicar tres cantidades, escoja dos y multiplíquela por la tercera. Puede ser esa o puedes escoger las dos últimas, la multiplica y luego por la primera. El orden en que haga esa multiplicación no altera. Eso también aplica para la suma, para multiplicar tres cantidades. Usted suma dos de ellas, propiedad asociativa, y luego la adiciona con la tercera. Entonces, vamos a aplicar, aquí tengo tres cantidades que se multiplican. El 2 multiplica a x más 2 y a su vez multiplica a otra x más 2. Voy a dejar quieta la primera porque ahí me dice que el orden en que lo haga no altera. Como tengo multiplicación respecto de una adición, entonces aplicamos propiedad asociativa. La distributiva siempre la vamos a aplicar cuando tenemos los dos operadores, pero la multiplicación respecto a la adición, no lo contrario, multiplicación respecto a la adición. Entonces, ¿qué haría? Distributiva es todo con todos. x con x, x por x nos da x al cuadrado. Ahora, x por 2 nos queda más 2x. Ahora vamos con este 2. 2 por x, 2x. Más, ahora 2 por 2 nos da 4. y por fuera estaba menos 2x al cuadrado más 20. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Este 2, bueno, aquí se pueden, si usted quiere, puede simplificar este paréntesis y si no, podemos aplicar nuevamente la distributiva. Este 2, ¿a quién afecta? Afecta a cada uno de los que están en el paréntesis, propiedad distributiva. 2 por x nos da 2 por x al cuadrado nos queda 2x al cuadrado. 2 por 2 nos queda 4x. Nuevamente, 2 por 2x 4x. Y 2 por 4 nos queda 8. Y por fuera teníamos menos 2x al cuadrado más 20. El siguiente paso es reducir términos semejantes. Aunque usted me diría, aquí tengo dos términos semejantes, ¿los puedo reducir ahí? Sí, los puede reducir ahí. Entonces, la operación final ¿qué haría? 2x al cuadrado se cancela con menos 2x al cuadrado porque son opuestos. Recordemos que siempre que son opuestos se pueden cancelar. 4x más 4x son semejantes y nos da 8x. y 8 más 20 nos da números entre números. 8 más 20 nos da 28. Y ahí ya no podemos hacer nada ni podemos inventar nada porque no son semejantes, no los podemos simplificar. Bueno, entonces hasta aquí ya ustedes pueden entrar a hacer las operaciones, a hacer los ejercicios que están planteados. Recuerden que tienen unos solucionarios para que confronten sus soluciones y estén más seguros de lo que están trabajando y si no, preguntar a sus tutores. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!